Oye la voz del Espíritu Santo Que a ti te está llamando Él quiere que tú le entregues A Él tu vida entera Recuerdas tú cuando sentías Las corrientes de aguas vivas Recuerdas tú cuando te acariciaba Cuando por pruebas tú pasabas Recuerdas tú Recuerdas tú Recuerdas tú cuando por las mañanas Cuando conmigo tú hablabas Y al llegar la noche Como de ti yo vigilaba Recuerdas tú cuando sentías Las corrientes de aguas vivas Recuerdas tú cuando te acariciaba Cuando por pruebas tú pasabas Recuerdas tú Recuerdas tú Recuerdas tú cuando cantabas Como yo te usabas Y cuando tú predicabas Como las almas se salvaban Recuerdas tú Recuerdas tú cuando sentías Las corrientes de aguas vivas Recuerdas tú cuando te acariciaba Cuando por pruebas tú Cuando por pruebas tú pasabas Recuerdas tú 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 Recuerdas tú